Yo no sé la intención que tiene usted. Por favor, no quiero que discutamos más. ¿Sabe qué quiero? Que a partir de ahora podamos hablar como personas civilizadas. ¿Puede ser? Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. ¡Ay! No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando. ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando. ¡Oh! Bueno, ¿por qué no aprovechamos de aterrar mientras esperamos? ¿Cómo estás? Hola. Disculpe la demora, pero tengo una cantidad de trabajo infernal. No, no hay ningún problema, estuvimos aprovechando para hablar amablemente mientras... Bueno, si ahora pretende hacerse gracioso, me parece que no es así, ¿no? Bueno, 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 bueno. Recuerdo que acá soy el mediador, no puedo permitir que suban tanto los decibeles. Vamos bien. Bueno, por eso, ¿cuándo empezamos? Ya, ya mismo. Un segundito, yo acá traje los puntos que vamos a tratar para dar un marco de seriedad. Ante todo, les quiero recordar que mi objetivo acá es lograr un acuerdo conveniente para ambas partes, para iniciar así un vínculo de buenos vecinos. ¿Está claro? ¿Me querés decir qué es lo que le hicimos al Suárez ese para que hable así de nuestro hijo, nos odie tanto? No, pero no. Lo que pasa es que tiene una cuestión personal con Julián y vos lo metas toda en la misma bolsa. ¿Qué va a ser? Sí, bueno, traeme las galletitas. A ver, vamos para acá. Lo que quieras, ¿viste? Pero que no se meta con el Nene, ¿eh? No, no, no. Que no se meta con el Nene porque va a ver. Me lo llevo a cruzar y mirá. ¿Me querés decir? ¿Pero quién se cree que es para hablar así de Luciano? Pero déjalo que chamuille, déjalo que hable. Total, Luciano la rompe en la práctica del jueves y ¿sabés qué? Los italianos se lo llevan igual. ¿Qué problema hay? ¿Qué chamuille? No, no, yo estoy diciendo otra cosa. No, no, si chamuille es gratis. Todo lo que quieras, chamuille. El fútbol es otra cosa, por Dios. ¿Hola? Hola, Rosita, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, lo más bien. ¿Un pedido? Sí, sí, ¿cómo no? No tiene un pedido, Rosita. Espera un segundito que lo anoto. No tiene un pedido, Rosita. Sí, sí. Dos potes de crema de malva. Sí. Una de caléndula. Caléndula no hay. Y anti-estrés, sí. No, es buenísima. Nosotros nos ponemos todo el tiempo. Buenísima, Rosita, no sabe. No se preocupe que yo le mando el pedido. Sí, no. No, no, no se preocupe. Bueno, bueno. Un beso. Chau, chau, chau. Caléndula de estrés no tenemos. No importa, yo después me encargo de conseguir como hago siempre. Yo lo único que te digo, no quiero que se entere a Luciano todo esto, ¿viste? Porque se pone nervioso y es contraproducente para la actividad que estamos realizando, ¿entendiendo? Ahora no le voy a decir nada, ¿qué te pensás que estoy loca? ¿Pasa que? A mí como madre, viste, me duele también que estén diciendo esas cosas de Luli. Bueno, sumemos, sumemos, por favor. A ver si... Dejate de calentar por lo que dicen los demás. Cagate un poco con lo que dicen los demás, ¿eh? No puedo, Gordión, no puedo. Mira que hay que tener cara para venir a decir que Lucho anda en la noche. Que anda en la joda. ¿Pero quién es? ¿Buenas? Hola. Vení a buscar. ¿Qué te pasa el enojo? ¿Por qué no hablamos? ¿Vamos a dar una vuelta? Tengo que volver a mi casa, me van a llamar del canal. Ah, ah, perdón, perdón. Entonces no quiero molestar, no quiero interrumpir. No vaya a ser cosa que por mi culpa te pierdas de la gran oportunidad. No seas irónico. ¿Podemos hablar en mi casa? No, no podemos hablar en tu casa. ¿Por qué? Porque siempre estás lleno de gente. A ver y decirme, ¿para qué te van a llamar? Porque todavía no decidí si voy a trabajar en el programa o no. ¿Vas a decidir que sí? No sé, todavía no lo decidí. Ramiro, vos sos lo más importante para mí. ¿De qué tenés miedo? No tengo miedo, creo simplemente que estás equivocada. Porque creí que teníamos un proyecto de vida, un proyecto de casarnos, de formar una familia y de repente querés trabajar en televisión y querés viajar y no sé, y me confundo y no entiendo nada. Pero yo te amo. Esto es un trabajo, nada más. ¿Vos me amás? Sí, no lo dudes. No, sí lo dudo. Demóstramelo, si no. Pues calma, calma, calma. Un poquito de calma. ¿Cómo querés que tenga calma, así? Saco la mesa de la vereda, arreglo los caños, saqué el cartel de la calle, evito los ruidos molestos y me encaja la denuncia igual. Ya le dije como mil veces que yo no hice ninguna denuncia. Bueno, no, está bien, lo que pasa es que en la municipalidad dicen que la denuncia le hizo un vecino. La municipalidad me importa un corno. Yo no fui. Está bien, yo les recomiendo a los dos no miremos más el pasado, hay que mirar hacia adelante, hay que llegar a un acuerdo de buena vecindad, ¿puedes? Y no es fácil. Y no, fácil no es. Bueno, pero tampoco es imposible. Por las características de la propiedad que ustedes tienen, van a tener que compartir muchas cosas. Yo les diría que casi el vínculo de convivencia es como un matrimonio. Dios me libre y me guarde. No me lo imagino. No, no entendieron lo que les quise decir. Digo, que a través de esa mediana de los que comparten el tanque de agua, la luz, los gastos comunes, el barrido, el hombrado y limpieza, creo que lo mejor es que lleguen a un acuerdo para ser buenos vecinos. A mí siempre me gusta terminar un litigio pacíficamente. A mí también. A mí si me tratan bien, yo trato bien. Y bueno, entonces podemos decir que mi gestión está llegando a buen puerto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bien. Perdón, me está sonando el vino. Me tengo que ir. Tengo una Susanita de la Calle Luna. Tengo que destaparle un caño. Una cosita. ¿Podríamos firmar simbólicamente un acuerdo? Usted me firmaría de no agresión, pacto de no agresión y buena convivencia. ¿Puede ser? Muy bien. Beto, vos debés cinco cuotas de tu hipoteca. ¿Qué pensás hacer? Bueno, digamos, yo quería saber, Eduardito, si había alguna posibilidad de que me aguante un par de días más. Ay... Hace cinco meses que te estoy aguantando, Beto. Así no va más. ¿Y qué piensas hacer? ¿Pero vos sabés cómo son mis socios, Beto? Yo te quiero mucho. Pero este tipo está muy caliente, ¿eh? Y si vos no pagás... Escúchame una cosa que me vas a rematar a la calle, Eduardito. Por eso somos compañeros de la primaria. Nosotros decimos primero superior. ¿Qué pasa? ¿A qué a poco me atrasé un par de días, hermano? Por favor, que me vas a dejar a la calle. No mezclé las cosas, Beto. Una cosa a la mitad y otra a la guita, ¿eh? Yo sabía que esto nos iba a traer problema. Disculpame, disculpame una cosita, Eduardito. No me hagas calentar. Si sabías que iba a haber problema, ¿para qué hicimos la operación, hermano? ¿Vos qué te pensás que eres, boludo? ¿Yo qué te pensás? Yo no sé que vos te están morfando los intereses, hermano. Me estás chupando la sangre. Querido, por Dios. ¿Quién lleva el 2% pensó al bote? ¿Lo llevás, querido? Y hace cinco meses que no vemos un mango. ¿De qué estás hablando? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Disculpame. Está bien, está bien. Yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar mango sobre mango. Usted va a poner acá unos cheques del Inter o del Milan. ¿Te gustó? ¿Y de dónde va a sacar esos cheques? ¿Cómo? ¿Dónde va a sacar esos cheques? Del pase de Lucianito, Bardito. Del pase de Lucianito. ¿Sabés qué? Está por acá un cheque arriba del otro. Por la firma de Berlusconi. Y no te quiero de malas que está. Estoy muy contento que hayamos llegado a un acuerdo. Bueno, yo también. ¿Sabés qué? Yo me crié acá, en este barrio. Prácticamente viví toda mi vida, muchos años. Y nunca tuve problemas con nadie. Entonces, claro, no me gusta que alguien... ...tenga bronca. Y seguro, a nadie le gusta. ¿Usted sabe que estaba convencido que era Utena que había hecho la denuncia? Ya se lo dije mil veces. Yo sería incapaz de hacer una cosa así. No, ya sé. Esto quedó claro, quedó claro. Está bien, está bien. Hice lo que me pediste, mi amor. Esta pocilla y garroñosa no la abren nunca más. ¿Qué estás diciendo, Ricardo? ¿Cómo que estoy diciendo? ¿Acaso no querías que esta gente te dejara molestar? Y bueno, te di el gusto. ¿A mí? Pero por favor, estamos todos locos. Desde que llegaste a este lugar, tuviste problemas con esta gentuza. Fíjate a la municipalidad y se la denuncia. Vinieron, clausuraron, listo, basta, terminó. Ahora no me vas a decir que cambiaste de opinión. Soy un boludo. ¿Qué flor de sorpresa se deben haber llevado cuando llegó el marido? Estuvieron como dos horas hablando en el bar. La verdad que yo no entiendo nada, porque Julián, después de todo lo que pasó, le sigue hablando a ella como si tal cosa. Las pasiones desenfrenadas son así. Terminan cuando acaben taquería. Ah, que yo no creo. Es que Julián haya sido capaz de hacer una cosa semejante. Pensándolo bien, ¿por qué no? ¿Qué? ¿Usted lo sorprendió en algún renuncio? No, pero con el padre que tiene. Ah, y ese tiene razón. Mira lo que es Ángel. ¿Cómo la hizo sufrir a la pobre finalista? A ese de Ángel no tiene nada, ¿eh? Ni como ya le dije, de tal palo a tal astilla. ¿Pero qué te lo contó eso, eh? ¿Qué te contó eso? Seguro que fue esa vieja de mierda. No sé qué quiere conmigo, no sé. No me deja en paz. Papá, usted no está bien. Ahora pasó esto, pero puede pasar un desastre peor todavía. ¿Qué desastre? Si se le dejó la olla en el fuego. Irma se asustó porque vio el humo, había mucho humo. Escuchame una cosa. Este es un tema entre mi papá y yo, ¿eh? Así que vos, calladito la boca, mejor. Yo estaba ahí, por eso me meto, nada más. No es una cuestión de que me quiero meter hacia... ¿Sabés qué pasa, Diego? Vos no entendés. Esto no es una cosa de ahora. Esto viene pasando de hace mucho. Yo estoy preocupada. ¿Qué tenés que decir, qué tenés que decir, Malena? ¿Qué? ¿Qué? Yo voy, vengo. Me las arreglo solo. Sí, sí, sí. No jodo a nadie, no le pido nada a nadie. Sí, va, viene, pero así es como se perdió el otro día. Y ahora me deja la olla en el fuego y casi me incende a la casa. Usted no está bien, papá. ¿Qué quiere? ¿Ponerme una niñera? No, una niñera no. Lo que quiero es llevarlo al médico. ¡Ni en pedo! Yo no necesito un médico. Mirá, mirá, fijate. Pare. Ahí, sí, mirá, marcate, marcate esto. No sabe el caché. Mirá, oíme, oíme, oíme. Y con la misma vitalidad de los 20 años. Sí, señor. Y en todo sentido. Usted no tiene ya 20 años, papá. Por favor, por ahí le está pasando algo adentro que nosotros no sabemos y en cualquier momento... Eh. En cualquier momento. Pero por favor, por favor. Yo al médico no voy ni de acompañante. ¡Grabátelo! Está bien. Entonces voy a hablar con Julián y voy a hablar con Cátulo. Y vamos a ver qué hacemos con usted. Malena, hablá con quien se te canten las pelotas. Pero yo, al médico, no voy. Está confirmado. La denuncia la hicieron Suárez y la mujer. Ricardo, si yo tenía la precisa de adentro. Qué bien mientes esta mina. Me llegó a hacer dudar a mí, pero este turro de Suárez... ¡Adelante mío! Le dijo que hizo la denuncia porque ella se lo pidió. Se puede ser tan basura una mina que se haga la desentendida, así. A saber lo que viví con gente como esta al lado tuyo. Y guarda porque se puede poner peor. Tiene que haber una solución. A mí me agarran la fiesta con el kiosco cerrado y me tengo que matar yo. Ahora oíme. Si no retiran la denuncia... Lo único que pueden intentar es un toque desde adentro. ¿Y eso se puede hacer? Como se puede, se puede, pero en este momento con el cambio de gobierno está todo muy jodido. Todos están cuidando mucho el culo. No, me tenés que sacar de esta, Cátulo, como sea. Me tenés que sacar... Cátulo, como sea. No, no, de ninguna manera. No pienso irme hasta que entiendas que lo que hice lo hice por tu bien. Tendrías que haber hecho otras cosas por mi bien. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿A qué viene ese reclamo? La que viene ese reclamo es que estoy harta que me digas que necesitas protegerme, que necesitas ayudarme, cuando no hiciste otra cosa en todos estos años que cagarte en mí. No, perdón. Jamás me cagué en vos. Perdón. Pero, por favor, lo único que te importa es ese club. Mil veces te dije que me sentía sola, que me dejabas abandonada. ¿Qué te le pasó al señor? Le entró por una oreja y le salió por la otra. No es cierto. Terminá de decir pavada. No es cierto. No es cierto. Eso es cierto. Dejé de importarte, Ricardo. Si no, no hubiera pasado lo que pasó con tu secretaria. Ya te dije una en mil veces que lo de la foto fue una maniobra de aquellos que me quieren cagar la vida, ¿o no? Claro, porque yo me chupo al dedo, por favor. Mira, entre nosotros hace rato que las cosas están mal y no hicimos nada para que anden mejor, ¿eh? Yo estoy haciendo ahora cosas. Sí. No, no me digas. ¿Por qué te crees que hice la denuncia? ¿Para cuidarte, para protegerte o no? No me digas. Vos la denuncia la hiciste porque odiás a Julián. ¿A quién? A Julián. ¿A Julián? Sí, Julián. ¿Cómo lo voy a llamar? Julián. Ah, qué confianza. Parece que andan bien las cosas. Tiene el poder de convicciones, muchachos, ¿eh? Mirá qué bien. ¿No estará pasando alguna otra cosita? Mirá, a mí no me ofendás más, ¿eh? Te digo una cosa. Yo quiero vivir en paz y te la hago corta. Si no levantás la denuncia, vos la levanto yo. Ya te vas a arrepentir. De lo único que me arrepiento es de haberme casado con vos. Pegadito, pegadito. No se la hagamos, no se la hagamos fácil. ¿Estamos, Luciano? Luciano, la quiero acá, acá la quiero. Esa, esa, muy buena, Luciano. Eso es, ahora nos corremos a la izquierdita. Con ganas, vamos con ganas, muchachos. Eso, con la izquierdita. Luciano, acá la quiero, ¿eh? La barrera, por favor, un poquito más despierta. Nos saltemos juntitos. Acá la quiero. Esa, esa, esa es buena, gracias, chicos. Vas a ver las pelusas de parte mía. Hay sanguí para todos. Esa, el juez y patea vos, ¿eh? El juez y patea vos, Luciano, ¿estamos? La pedimos la globa, ¿eh? La pedimos y patea vos, ¿estamos? Escuchame, si es sobre la izquierda, si es sobre la izquierda, si es sobre la izquierda, le pegás con borde interno. La barrera, como el Beto Alonso con las alemanes, ¿te acordás? Bueno, ya sé cuántas veces... La tenés, tenés saber lo que estoy diciendo, ¿no? Por afuera de la barrera. ¿Cuántas veces me lo vas a repetir? La que sea necesaria, hay mucho lo que estamos jugando. Otra cosa, cuídate. Quiero que te cuide mucho. Hasta jueves. ¿A vos te parece que yo no me cuido? Es que cuidarse más, porque van a estar los italianos con una lupa mirándote, ¿sabés? Solo quiero que meten pavadas. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Me quedo tranquilo? Bueno, vamos, vamos, vamos. ¿Qué palabra, viste como soy yo con la palabra? ¡Mami! Bueno, después te llamo. Chao, chao. ¡Ay, qué sorpresa más bonita! ¿Qué decís vos? ¿Cómo te va? ¿Estás temprano por acá? ¿Qué está pasando? Muchas ganas de verte. ¿Muchas ganas de ver? Me parece que acá hay algo encerrado. Un vestido y un par de zapatos. Viste, no, no te conozco, no te conozco. ¿Te acordás cuando era chiquita y me decías, yo quiero otra cosa, quiero otra cosa? Y él le decía, no, yo te iba a regalar un vestido de princesa y zapatos de cristal. ¿Te acordás? Pero es para las fiestas de lesados ahora. Ah, las fiestas de... Uh, me había olvidado de todo el mes. ¿Y es mañana? Sí. Uh... Bueno, ve a contarme. Chiméame un poquito, a ver. ¿Quién va a salir? ¿Se puede saber? Ay, papá, bueno. Yo pensé en alguien, pero todavía no me contestó. No sé si me va a decir que sí. Si te dice que no, es un tarado. Solo un imbécil puede decir que no, una belleza como dos. Ay, qué cosa, amor. ¿Todo en orden? Ah, ¿qué haces, Mariana? No, no me quiero venir. Puesto, te iba a llamar porque... Necesito que me averigües cómo forma el equipo para el jueves. Qué raro. ¿Ves de cuando te metés con la formación de las inferiores vos? Bueno, soy el presidente, me puedo meter. No me puedo meter. Aparte, se está jugando algunas cosas que me interesa saber cómo va la mano. ¿Y por lo de Marchese? Eh, sí. Entre otras cosas, sí. Manuel. Hola. Hola. No sabés si está Chini porque no me atiende nadie. No sé, no la vi para nada. Ah. Che, ¿cómo debe estar Julián con esto? Es desesperado, está. No es para menos. Bueno, hace tiempo que no charlamos nosotros, ¿no? Y sí. Es que entre el trabajo y mis deberes como soldado de Dios, no me queda mucho tiempo que digamos. Ay, ¿por qué no hagas una vuelta por la peluquería algún día si te...? Sí, necesito un corte, ¿no? Sí, claro. Toma, esto es para vos. ¿Para mí? Sí. Ay, qué belleza. Atrás tenés la dirección del templo y los horarios. Cuando quieras pasar, estás invitada. Bueno, gracias, pero bueno, la iglesia no es mucho mionda, pero quién sabe algún día... Bueno, los brazos del señor siempre están abiertos. Gracias. Manuel, tenés teléfono. Chao, Estela. Chao, Manuel. ¿Qué? ¿Estabas esperando a tu amiguita? Sí, salió bien tempranito, lo más bien vestidita, eso. Va, dentro de lo que es su estilo, ¿no? Ay, Dora, Dora, ¿qué sería de este barrio sin vos? ¿Qué habrá querido decir esto? Gandulfo, vengo a levantar la denuncia porque lo que pasó no me parece bien. Sí, pero mirá que ese kiosko tiene mucho problema en la habilitación, ¿eh? Sí, pero no se lo clausuraron por eso, se lo clausuraron por la denuncia. Pero sí, 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 eso tenés razón, pero nosotros hicimos lo que Ricardo nos pidió. Sí, pero la dueña de casa soy yo, y no quiero que por mi culpa se perjudique a otros vecinos. Pero claro, Chini, sí, vos tenés razón, pero la cosa no es tan fácil, ¿entendés? Hay que movilizar mucha gente a la calle, una clausura no se levanta así nomás. No, no, Chini, ¿cómo me ven...? No, por fa... Mirá, Chini, vos sabés muy bien, lo sabés que, que si fuera por mí, yo no quiero nada, ¿viste? Pero a la gente hay que tenerla contenta, Chini. Sí, no me expliques nada, Gandulfo, solo te pido que le permites a ese pobre hombre que abra ese kiosko. Sí, ya. Otra cosa, no le vayas a comentar que vine a levantar la denuncia, ¿eh? Prefiero que esto no se sepa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vinimos a ver a Gandulfo, ¿está? Sí, un minuto que ya los anunció. Bueno, bueno, nos vemos. Un último favor, que le levanten la clausura antes de Navidad, ¿sí? Anúnciele, por favor, que están los hermanos Pinillos. ¿Aquí está la fotocopia? Uh, no, la dejé en el auto, ten. Gracias, ¿eh? No me falles, por favor. Quedate tranquila. Mamita, te llevo de rayos, ¿sabés cómo te dejo? Preciosa, cosita de papá. Señor Gandulfo, están los hermanos Pinillos. ¿Qué, qué, qué? No, no sabés la turranta que acabo de salir de acá. Eh, señores, adelante. ¿Sabés qué mina? Bueno. ¿Pero sabés qué mina? Bueno. Ángel, pero no te podés enojar así con tu hija porque te quiere llevar al médico. Me vuelvo loco, Dieguito, porque quieren hacer y deshacer conmigo como si fuera un árbol. No, no creo que sea así, además. ¿Cuánto hace que no vas al médico? ¿Y por qué tengo que ir al médico si yo me siento bien? Y bueno, pero la gente a tu edad ya tiene que empezar a pensar en... Hasta para acá, para acá, a tu edad, a tu edad. ¿Pero qué tengo yo? ¿90 años? Por favor, ¿sabés cómo me tienen con eso? Los huevos fritos. Ángel, Ángel. ¡Vasquea! ¡Pará! Pero la clausura, ¿se puede levantar, sí o no? Shhh, que esto es un tembladeral, viejo. Eh, acá puede pasar cualquier cosa. No te olvides que el capo de acá era candidato a diputado y lo bajaron, che. ¿Qué? Pero entonces es que estoy jodido. Y la mano viene pesada, pero Gandulfo siempre tiene un as en la manga. Ahora, eso sí, para que los muchachos se vayan moviendo rápido. Vos viste que viene el fin de año, fin de milenio, se están yendo de vacaciones. Hay que ponerles combustible, ¿me entendés? Sí, vos sabés que en este país todo se mueve con combustible. No, sí, está bien, está bien, no hay problema, pero queda todo arreglado, ¿no? Porque yo no quiero que mañana vuelvan a la cara contra Julián. Pero por favor. ¡Por favor, ¿sabe qué? Nosotros ya pusimos cuando vinimos a viritar. Sí, sí, ya lo sé, vos tenés razón, vos tenés razón, Catulito. Pero si fuera por mí, yo no quiero un peso, ¿viste? ¿Cómo? Mirá, te juro, te juro, me da un no sé qué este, una cosa aquí. Está bien, no, no. Yo lo que necesito, que la clausura me la levante hoy. Pero sí, sí, quédate tranquilo, Julián, por lo que puede. Yo lo que quiero que vos me asegures que no me va a venir a romper las pelotas nadie más. Pero te lo dice Gandulfo, quédate tranquilo. Entonces yo puedo sacar los arbolitos de Navidad a la calle, los juguetes, puedo prender la marquesina, puedo poner todo en la calle, no hay problema. Hermano, vos podés tirar cuete. Vos podés hacer lo que quieras. Este tipo son los mismos que se llevaron, viste, al burrito Ortega, que se llevaron al pelado Almeida, que se llevaron al bucle. Ah, Julián y Petro. Claro. Comete un capullo, dale. No quiero porque me ha tragado. Se ve, se ve que son gente importante. Juro, yo cuando lo vi dije, esto, esto la verdad que son grosos. Sí, andá a saber, Suárez, que le he metido la cabeza, porque si no, vos ya estarías contando la guita, la tarasca en el bolsillo, viste. Lo que pasa es que en Europa, viste, no le gusta la indisciplina, viste. Mirá lo que le pasó al burrito Ortega, escuchame. Se fue una matinée, un vaso de leche, pidió los crachos a todo el mundo. Bueno, pues eso es injusto, escuchame. Si conoces a Luciano de verdad, él no fuma, no va a bailar, no toma, ni novia tiene. Yo no te quiero dar máquina, porque a mí no me gusta dar máquina, viste. Pero en el club se está corriendo un rumor. ¿Qué se está corriendo en el club? ¿Qué está diciendo? ¿Qué se está corriendo en el club? Que está de novio tu hijo. ¿Qué va a estar de novio? ¿Hijo quién está de novio? Con la hija de Suárez, Tomás. Con la hija de Suárez. Ahora toma una merienda de vez en cuando, charla, la gente dice cualquier cosa. Yo te lo digo para informarte, vos tomálo, dejálo. Aflojá, Manojo. Por Dios, ¿qué te pensás que no conozco, mijo? ¿Qué me está diciendo, hermano? Yo lo único que te pido es que no duermas, que estés atento. ¿Atenta qué? Suárez es muy mala leche, ¿entendés? Y te la puede poner en cualquier momento. Chau, Miguel, hasta mañana. Menos mal que te encontré, porque estuve a punto de pedir tu teléfono para llamarte. ¿En serio? Sí, tengo novedades para vos. Escuché a mi papá que se iba a ocupar personalmente del equipo el jueves y también que hablaban de vos. ¿Ah, sí? ¿Y qué decían? No sé, pero parece que el partido es muy importante. Sí. Y bueno, entonces no vas a poder aceptarme una invitación que te quiero hacer. ¿Una invitación vos a mí? No sé si vas a poder, pero mañana es mi fiesta de egresados y bueno, como podías llevar a alguien, pensé que vos... ¿Cuándo es, me dijiste? Mañana de la noche. Ah. Está bien, no, yo entiendo, vos tenés el partido y... No, si no podés, está todo bien. No, no, no importa, no importa. Aunque sea una hora, voy a ir. Pero no quiero que sea de compromiso, de verdad. Yo, si no llamo a otra persona... No, no llames a nadie, eh. Si yo te digo que voy, contá conmigo. Bueno. ¿Eh? Yo lo con cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, de arriba. Cuidado, cuidado. Ahí está. Ahí está. Pará, pará. Levantalo, eh. Levantalo, levantalo. Levantalo. Nunca estuvo así el negocio, eh. Sí, eso que no lo habiste encendido todavía. Bueno, Luis, ¿qué haces? ¿Le damos? Dale, dale, dale. Bueno, pará, eh. ¿De a poquito? Sí. Vamos, esperá, eh. Mirá que lindo. Ahí va el muñeco, eh. Muy bien, muy bien. ¡Opa! Ahora sí. Muy bien, muy bien. Está barro, está muy bien. Nos faltan los reflectores. Bueno, dale, dale. ¿Ponemos los reflectores? Manda todo, manda todo. Dale, dale, a ver. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ah, bueno, se ve... ¿Qué fue, Luis? ¿Y ahora qué hizo?